¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto en el demo no estaba, esto lo jugué a partir de los 7 años Pero me recuerda a incluso antes, a los 5, a los 4 años cuando vivía en el pueblo A eso me recuerda Es muy extraño, ya veréis cuando llegue Cuando lleguemos a las pantallas finales Eso me pasa exactamente igual Mira, mira Mira ese Es que me recuerda No sé si ese es en concreto Porque es que hay uno A ver, pasa, pasa Estos son guays, ¿eh? El color este negro le sienta bien Negro y rojo Y estos monos dan problemas Estos, sí Son estos los que decía yo Es que me recuerdan No sé por qué, ¿eh? No sé por qué Pero me recuerdan a Parapaterraper No sé por qué Ese es otro juego que Que tenía yo de pequeño Me lo compraron parreyes Vaya decepción más grande ¿Sabéis por qué? Porque yo lo veía en las revistas Parapaterraper Y pensé que iba a ser como esto Pensé que iba a ser exactamente como esto No lo era Era un juego de ritmo Vaya decepción más grande que me llevé Lo tienen como uno de los mejores juegos de la Play, ¿eh? Y en cuanto a ritmo, sí No sé si es mejor ese o el Unhammer la Mi Yo creo que me gusta más el otro El de la Mi Yo creo que me gusta más Más que nada porque No es que no me guste el rap De hecho, me gusta mucho Casi la palmo, chaval Todavía no morí, ¿eh? Que voy por abajo o por arriba Vamos por abajo a ver qué hay Eh, mira, bien Cuidado que a veces los civiles Lo veis A veces los civiles están en huevos, ¿eh? Y ya veis que algunos de los huevos están ocultos Hay que tener los ojos bien abiertos Hay que andar con cuidado Que a ti el sprite, el emulador, no te lo arregla, ¿eh? De hecho, te pasa lo mismo que a Yukarin Te pasa, trae para acá que sé que vosotros tenéis diamantes dentro Por eso estáis tan hinchados Glotones ¿Lo veis? Lo mismo le pasaba a Yukarin Que, mira, con los sprites pequeños no pasa nada Queda bien Queda bien, pero con los sprites así grandes Quedan como demasiado raros Porque los sprites de Yukarin La del... No, ya la llamo Yukarin La del... Esto es el final de la pantalla Aquí nada Aquí ya volveremos más tarde No hay un vídeo O será después No hay que conseguirla Ah Alto Intruso Que, 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 espera, espera Me llamo Clonoa, soy del pueblo del viento Voy en busca de la abuela Oh, lo siento Forasteros merodeando por aquí últimamente ¿Forasteros? En la puerta con la imagen de una llave Necesitas la llave Usa esta Vale, gracias Pero no lo olvides Una llave, una puerta Vale Adiós Hasta la vista Ya la abriré más tarde Porque por aquí no sé si puedo ir ahora o más No Tú vigila Tú, tú, revuélvelo todo Consigue todas las vidas que puedas Porque si no te pasa lo que le pasa a algunos reviews Que vi yo Que no es que jueguen No es que jueguen mal Ni que me caigan mal Porque, de hecho, las tres reviews que he dividido Vaya, por Dios Échame otro, échame otro No, mejor Ah A ver Por aquí Ven, ven por aquí Necesito otro, Kukos Tenía que haberlo lanzado ahora Porque, mira, estos Estos no sirven Tienes que darles con un enemigo Ven para acá Eso es Ven para acá Bien Tenemos tres Y se vienen venir por aquí Estaba diciendo eso Que las dos reviews que vi yo de este juego Uno de ellos Ese Bueno El amigo del Angry Del Angry Video Game Nerd Mike Matei Mucha gente lo odia Menos yo Puerta abierta Vamos para adelante Y él Sí, creo que llegó al monstruo final Con una sola vida Y ahí ya te digo yo Que con una sola vida Lo vas a pasar muy mal Así que Tú revuélvelo todo Coge todos los diamantes Hazme caso Cógelo todo Están por ahí tirados No son de nadie Cógelo todo Mira, ya tengo 10 vidas Y todavía no morí Lo dicho Es que tengo los Las pantallas no tanto Hace Cuánto hace que no juego yo a esto Igual 10 años, eh No miento si hace 10 años Que no juego Pero lo jugué tantas veces De pequeño Lo jugué tantas veces De pequeño Que lo tengo dentro Tío Lo tengo dentro Lo tengo dentro Y Buah, de hecho Me acuerdo yo de pequeño Cuando se me había jodido La Play Luego ya compré Una por 10 euros Mucho más tarde Pero cuando se me jodió La Play Este lo volví a jugar En emulador En el ordenador A los Que sería Más de 6 años después No me dijo nada, eh No me dijo nada Me lo pasé en una tarde Pero lo dicho Este juego Es que me trae Demasiada nostalgia Tío Tengo una sonrisa Bobalicona Mira Huevo oculto Tres para acá Esto es mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hala Por vacilar Tres para acá Que no te necesito Ven para acá tú Entonces A ver A ver A ver Cuidado Cuidado Bien Estáis casi todos A veces pasa A veces pasa Esto nada, ¿no? No Bueno, a ver Huevo oculto aquí Ahí Ahora cuidado Cuidado Son más traicioneras estas Lo ves Es que van de lado a lado Van de lado a lado Y Te equivocas un milímetro Y te llevas para abajo Casi, casi Estaba hablando yo de algo Ah, sí Y otro Yo creo que vi una review de él Yo no le conocía Es un youtuber relativamente Bueno, no No le voy a llamar youtuber Yo youtuber Yo lo uso como insulto Igual que gamer También lo uso como insulto Gamer Yo no soy gamer Yo soy jugador Un playa Un playa A ver Pasa para abajo Eso Bien La mayoría de las veces No hace falta Esto de Mantener Y planear La mayoría de las veces No hace falta Yo lo hago por 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 seguridad La seguridad es lo primero A ver El paca Pues ese que vi yo Hizo más que una review Esta aquí termina el nivel Bien Los tengo todos Los tengo todos Voy a terminar de hablar del cuco ese Que si no luego se me olvida Pues hizo una review Y por lo visto Él normalmente hace reviews Míticas de Ja ja Jiji Jaja Porque No sé Youtube Youtube Destruyó por completo Lo que es hacer la review De un videojuego Y ahora la gente piensa Que tienen que ser todas Para críos de 12 años Con jiji Jaja Que juego más malo Jaja Jiji Pues este no Este lo hizo Demasiado emotivo Así que imagínate Este juego Yo pertenece Los que jugamos de pequeños A esto Pertenecemos A una pequeña élite Porque este es un juego Poco conocido Soldat ¿Piensas llegar más lejos? Era nuestro plan Sí Pues no puedes El árbol transbordador Se ha marchitado No hay forma de ir más lejos ¿Quieres decir que estamos Atascados? Oye ¿Quién eres tú? Soy un soldado de surtidor En el reino del agua Me encontraba en una misión oficial Para ver a la abuela De Forlock Parece que estoy atascado Dime ¿Ocurrió algo en el surtidor? ¿Se ha secreto de estado? ¡Malo! Ah, justo cuando creíamos Que la abuela salvaría A nuestro rey ¿Rey? ¿Salvar? Nada, 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 nada Este lugar no es seguro Así que niños Vuelvan a casa Algo está Raro Me pregunto si todo esto Tiene algo que ver con Gadio Vale, parece que no podremos Seguir adelante Será mejor que vayamos Al surtidor Vamos 2, 1 Y ahora cambiamos de reino ¿Lo veis? 10 minutos Pues supongo que Otros 10 Hasta que me cargue al monstruo final Que sé cuál va a ser 6 Para allá Venga, venga Tocadme una Continuar No te da ni una mísera vida Cuando te los secuestras Y cuando los rescatas a todos Guardar Aceptar 2.2 Más allá de la cascada El reino de surtidor Aquí me había quedado atascado Ya un poquitín de pequeño El segundo de Ni más ni menos Porque claro A ver Ahora Aquí hay un huevo ¿A que sí? Pues no Es que estoy recordando Porque de pequeño Esto Bueno, ya dije que lo había comprado Por 8000 pesetas En el plica Además no era la versión platino Era la versión Con la imagen Bueno, la imagen del disco pintada La cascada ¿Qué? Fluía contracorriente Ya veo Por eso el agua no llega a Forlock Y los árboles del bosque Se han marchitado ¿Pero cómo? Vamos al castillo Venga, va Mira, ahí hay un civil No me dejé ninguno atrás Es que me queda la paranoia siempre Lo he dicho Lo había comprado en el plica Por 8000 pesetas Y era lo mítico Que ibas al plica Casi toda la tarde Y comprabas Bueno, a ver Aquella Como yo no vivía en el pueblo Pero era lo mítico Ibas al plica Volvías con el coche lleno de compra Y era lo guay, tío Porque yo Lo que no era normal Era casi como un evento Además no era ni mi cumpleaños Ni nada, era Simplemente Tenía dinero y lo compré A ver Civil para acá Para arriba Y me acuerdo de Como llegué tarde a casa Solo me pude pasar Hasta aquí Aquí empecé el día siguiente Después de desayunar croissants Después de desayunar croissants Además este Incluía el demo De un juego de estos Que necesitabas la pistola Que yo no tenía La tenía más tarde Cuando me compré El Time Crisis El Time Crisis Que no me gustó nada No me gustó nada Sinceramente La pistola esa Era un timo Criscos Ah Será que Echaeme otro enemigo Aquí había una Mantarraya de estas A ver De hecho sí Fue en esta misión Cuando me quedé sin vidas Por primera vez De pequeño Porque claro Como el demo Me lo sabía de memoria Ahí me lo pasaba Sin mayor problema Pero en el bosque Lo pasé mal Y luego aquí más Todavía es que Estás chunga Y el monstruo este No me acuerdo ahora mismo Si la última Lo había pasado mal Pero la mayoría De los monstruos En este juego Son fáciles Los enemigos finales Diego Este es de los chungos Vale Me quedan dos Este es de los chungos Ya veréis Que hay que estar atento A mil cosas Ya estamos demasiado cerca Del final del nivel No habrá nada Por aquí escondido Vaya por Dios No Me vas a causar problemas ¿A que sí? ¿Sabéis a que me recuerda Esto incluso de pequeño? A ver Para acá Que te necesito Con las Chismas estas Es que me recuerda El Rift Racer Me recuerda Y de pequeño También me recordaba El Rift Racer Esta parte Por lo de Pero solo esta Solo esta Por lo de Entre comillas Palmeras No me acuerdo ahora Cómo se llama Ya claro Ven para acá Necesito otro Nada ya se jode Efectivamente se jode Me quedé sin diamante azul Me cago en Bueno da igual No me quedé sin diamante azul Vaya que si me voy con él Cuidado con las cosas esas De pinchos Me la estoy jugando mucho Por una Lo que serían Cinco verdes Tengo 81 11 vidas Solo perdí una Hasta ahora No está mal En realidad está muy mal Tenía que pasarme este juego A estas alturas Ya sin more Pero bueno Da igual Aquí Es que ya se empieza A poner un poco más difícil ¿A que sí? Se nota No me digas Que termina ahí el nivel Por favor Que me quedan dos No los vi No los vi Ven para acá Ven para acá Te necesitaba De todas formas Vale bien Vale bien Vale bien Ven para acá Ahí hay un huevo Te digo yo Que aquí hay un huevo Mira Lo veis Bueno Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya lo hice mal Eso es Pues cogemos esto Y rápido Ahora hay que esperar Pero mira Mira Es que Es precioso Este juego Lo tengo Hice un remaster Para la Wii Ahora que me acuerdo Creo que era un remaster Más que un remake Pero Es que no lo compro Ni Dios No sé que reviews tendrá No sé si era bueno o malo Es que es difícil Fastidiar esto Es difícil fastidiar esto ¿Cómo fastidias esto? ¿Cómo lo fastidias? Si solo necesitas Actualizarlo Mira Vale El grande La fastidiaron Porque hicieron también Un remaster hace muy poco Para PC De los dos primeros Y el primero Que yo el primero La última vez que lo jugué Fue en el mismo emulador este Se ve infinitamente mejor Que el remaster Cuco El original de la play A lo mejor es mi nostalgia La que está hablando Pero oye lo que hay Y aquí cuidado Porque creo Creo Que hay Un civil Que como me lo pierdo ahora No lo vuelve a saber más Era aquí O eran otros Hay muchos Vale Aquí no era Hay muchas secciones De estas en el juego Son entretenidas Como la del Ah mira que grande eres Mira Pumba Mira Ala Eso lo intenté hacer antes En el bosque Y tirarles para abajo Que se Ah Opa Por aquí No hay forma Tengo que dar la vuelta Vale Que no se me olvide Que no se me olvide Ala Dios Creo que Bueno aquí tengo un checkpoint Si no vuelvo atrás No creo que pueda ¿Dónde terminaré ahora? Miedo me da No volver a ver eso más Miedo Ala Ya no lo vuelvo a ver más Y si hace falta Me mato a mí mismo Hay que salvar a todos los civiles Mira Una veda Esa es la que voy a gastar ahora No 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 Para atrás A ver si tengo forma de subirme ahí Porque si no Ah Yeah Claro ¿Qué pensáis? Que me voy a echar a mí para adelante Hombre He cruzado la cabeza un poco ¿Lo veis? Ya está Ya está Ya está Ya está Vaya hombre Bueno Perfecto Me salió perfecto A ver tú Va a pasar No más que se dé la vuelta este Y vamos para allá Todos rescatados ¿Lo veis? Ahí Pues porque lo vi de reojo chaval Porque lo vi de reojo Que si no ahí se queda Lo visteis Hay que tener Hay que estar Hay que estar a lo que hay que estar Bueno nos vemos del otro lado Me imagino Veinte minutos Bien Bien Porque ahora Creo que vamos al monstruo final Y eso está muy bien Creo eh No sé si hay más Aquí hay más misiones Pero más tarde Porque ya visteis Que en el bosque solo hicimos una Y creo que aquí vamos a hacer otra Y luego hay que volver atrás Ah que sí No me acuerdo ya eh No me acuerdo ¿Sabéis que es lo malo? Que pensé que me iba a poner el vídeo otra vez Bueno básicamente dijeron Ahí, ahí, ahí Tenemos que salvar a eso Gracias estoy salvado De nada ¿Qué pasa aquí? Llegaron unos tipos raros Y destrozaron el castillo Quizás fue radio Vale Si vas al castillo Te puedo llevar ¿De veras? ¿Pero puedes salvar a mi mami? Quiero a mi mami de vuelta ¿De vuelta? Es posible que se encuentre bajo un hechizo maléfico Vale, entiendo Lo intentaremos Gracias Vamos para allá Creo que sí Que vamos al monstruo final Ponte en mi espalda Me llamo Karal Encantado de conocerte Lo mismo digo Me llamo Kronoa Yo soy Huipo Huipo A esta es la altura Todavía no sé cómo pronunciarlo Huipo En marcha Venga, ahí vamos al monstruo final Venga, va Ya verás Miedo me da Aquí me había quedado atascado mucho tiempo Así que este es el castillo ¿Quién va por ahí? A ver ¿Y tú quién eres? Soy Sidof El rey del castillo Eres todo el mocoso del que habla El poderoso Gadi, eh Gadi Lo sabía Te pondré en tu sitio Es hora de que te esfumes ya, eh Mami Te tengo moscoso Este, a ver si me lo paso a la primera A ver, de pequeño lo pasé muy mal aquí, eh De pequeño Me quedé atascado mucho tiempo No recuerdo tan cuánto Pero bastante Para lo que es Bastante Yo no sé si es porque de pequeño tienes menos reflejos O tienes la cabeza más A ver si Soy demasiado duro conmigo cuando era pequeño ¿Sabes que era más tonto, chaval? ¿Más tonto? Mira qué fácil es Ya verás Toma ya En toda napia Como a los tiburones en la vida real Les das en la cara Y se distraen O no sé si es que se distraen O que simplemente Uy, de esto Me dio Casi Ven para acá Salta, salta Ya está No es tan difícil como yo recordaba Pero De pequeño me quedé atascado Eso, mira, salta Ya verás Que te voy a enseñar yo No me salió bien Pero puedes coger Básicamente Le puedes quitar a Cuando salta contra ti Montado Mira, a ver si me sale ahora No Pero le puedes coger Creo que no hay otra forma de hacerlo Él ya aprendió Ya aprendió la lección Ya no va a saltar Ahí va Qué tonto ¿Qué espera conseguir con eso? No lo sé Intenta hacer Que el combate sea más justo No me quitó ni un corazón de vida Esto va demasiado bien Ahora voy y me caigo A ver, salta, salta No me sale Venga, venga Venga, venga Que ya está Ya está Una más Y se acabó Ahora me acuerdo De que El delfín aquel me dijo No mates a mi madre O algo así No sé que habrá podido pasar Yo No fui Vamos, vamos Sal de aquí rápido Vamos Te podrás llamar ¿Eh? Eso está mal traducido Te podrás llamar El rey surtidor Cuando recibas una paliza De este mocoso Wikling Debilucho Nada bueno Volveré ¿Qué hago aquí? Ya veo Estuve bajo un hechizo Un conjuro de ese gadio No sé quién está planeando algo En contra del reino de la luna De ser así La abuela de Forlock está en peligro La abuela conoce las viejas leyendas Debe de saber algo sobre el reino de la luna Y por esa razón El agua del surtidor ahora fluye contra corriente Para acabar con el bosque de Forlock Que malvado tan miserable Tenemos que volver a Forlock Bueno, entonces tendré que rectificar el agua a su cauce normal Los árboles marchitos resucitarán Aquí estoy Llámalos de vuelta, caral Gracias, clono A mi madre ha vuelto a la normalidad ahora Eh, sí, sí Fantástico Me alegro Vámonos ya Vamos para allá Gracias, caral No hay de qué Cuídate Ya, ya Me gustaba más la ambientación que tenía antes el bosque Otro seis Uf, sí Estaba tapo por la nube Vaya susto Seis, seis Ya está, eh Ya está Bueno, cucos Pues media hora Lo voy a dejar aquí Y voy a hacer otro hoy también Quiero seguir jugando Es la... Ya lo que hay Venga, clic Y... Nada más que decir, supongo Guardar Nos vemos en el siguiente Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.